¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a sumar, vamos a sumar, vamos a sumar 10 más, ahí, con la piedra, eso significa que no suma 10 puntos, se quedará con 30, se rebota demasiado la rueda delantera Y ahora sí, último esfuerzo, último paso, para los más complicados, miremos lo que hace, con rueda del 26, han ido a apuntar, parece que él va a dos tiempos Y sí señor Ahora sí, y Dejando montado, que supera la primera piedra sin preocupaciones, veremos que sigue a la misma pasada Quede un enredo, colgada para, no dejando montado, la rueda tercera queda muy colgada Tenemos si es capaz de supera la, de mi, corto Y que el, que parque, gol, pierre mala suerte, acaba de tirar la flecha, la dejando montado De mi, corto Y que el, que parque, gol, pierre mala suerte, acaba de tirar la flecha, la dejando montado tenemos porca conejos ya dejando contado menudo nuevo, menudo final hoy aquí en la ciudad de Caspe ¡Vamos! ¡Sí señor! en esta zona número 3 viene remontada a la zona número 1 ¡Vamos! porque si sumar ya 3 puntos más ¡Sí señor! a ver si que han tocado sumar a estos 3 puntos el momento se queda con 5 puntos sigue con 5 puntos y ahora sí 10 más 40 y ahora sí los últimos 10 puntos que puede conseguir el Raider de Madrid el Raider de Kinnby uno de los mejores uno de los más finos uno con más tecnología el circuito internacional veremos qué hace en el último paso hemos visto el Raider de 26 con una cerrada y un cambio esa es una hora de porca conejos porca carrerina por el madrileño que va a jugar y suma 5 aumentará la diferencia veremos de lo que es capaz Alejandro Montano y hacemos el número 3 que vuelve la diferencia como es 100 6 0 5 1 0 1 2 un 2 3 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Necesita estos pies. Necesita meter presión a Alejandro Montalvo. De momento, se prueba. ¡No puede conseguir! ¡Vamos! ¡Vamos! Para차�erna! ¡Vamos! 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 Será decisiva esta doña. Veremos cómo mantiene, cómo abata la presión del centro montado que sube arriba el primer obstáculo. ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Qué facilidad! ¡Nos de al final! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Incelente! ¡Incelente! ¿Incredente Decos? ¡Venga! ¡Puede su lugar! Eso señor, limpio por nada Sigue a su moto, al botón de fumar 30 puntos 30 puntos A por los 40 Y sí señor, suma Suma ya 40 puntos Pásico precio, necesita 20 puntos más Tiene tiempo, lo puede conseguir Lo va a dar todo en este último esfuerzo Jogado está volcando lejos, tenemos toda la saca ¡Sí señor! Y ahora sí Únimo paso, últimos segundos Verdad de Última fecha, si no consigue Será el nuevo campeón de España ¡Bien! ¡Sí señor! ¡Bien! ¡Bien! Tiene tiempo North, hermanos Tieneautres últimos puntos Dice que es de España Esta quinta zona Pueremos que consigue mandarlo Pueremos si es el primero En salir con sesenta ¡Oh, Joseph! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El segundo del segundo de las calles. Mucho lastimado. Peleando la competición hasta el final. Y el segundo. El segundo del segundo. Alejandro Montalvo. Tendrá que seguir. Alejandro Montalvo otra vez más. Ahora sí. Queda el equilibrio. Está a punto de colgarse. ¡Colgaduras! Y... ¡Sí, señor! Suma ya 40 puntos. Miremos si consigues dos cincuenta. Si se me termina el tiempo, se queda con treta. Por favor, un fuerte abrazo para Alejandro Montalvo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete!